La campana para arrancar esta tercera pelea, Lalo Cariega, esta noche desde Harlin, Chentejas. Hay tiro, hay tiro en la casa del boxeo, RGB TV Azteca, Texas. Empieza este primer round, tercera pelea de la noche. Este regalito contra Castillo, contra Gutiérrez, ya me quedé en la segunda pelea. Ya le sigo echando porras al flash Castillo. Pero bueno, vamos a ver, a ver, experiencia o juventud. Exactamente, la experiencia del águila, Héctor Gutiérrez contra la juventud del regalito. El regalito que para empezar ya vimos que tiene a todo, pero toda la gente a su favor. Y en este primer episodio sale tratando de atorgarlo todo. Como tú nos vas a atorgar, ¿qué, mi querido Lalo? Así es, yo quiero invitarlos para recordarles que la Isla del Padre es un oasis tropical. Está ubicado en el extremo sur de Texas. Es el destino ideal para divertirte. Visita la Isla del Padre, la Isla del Escape. La Isla en donde todos queremos estar en estos momentos, amigos, disfrutando. Pero estamos disfrutando mal de esta gran pelea ante el regalito. Y el águila, Héctor Gutiérrez. La experiencia del águila tiene que salir a flote inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado que la experiencia no lo es todo. Y si no, pregúntele al Flax Castillo, que después del primer episodio ya no supo cómo revertir, amigos, la pelea frente a Joao Pedro. Y en esta ocasión, el regalito también tratando de atacar. Mucho más agresivo que su rival, el de Sinaloa, amigos, ahí con un volado que se queda lejos ante la gran esquivada que le dio el regalito Martínez. De nueva cuenta, vemos cómo el mexicano está esperando, está analizando a su rival. Mientras que el de Hueslaco es más agresivo. Busca a como dé lugar, que se dé ya el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cosa que el Team Águila no quiere en este momento. Aquí entró con todo, amigos. El Team Águila, pero tuvo una gran defensiva. El regalito Martínez. Y es que Reggie es joven, es hábil y tiene muchísima velocidad. Vamos a ver de qué cuero salen más correas al final de este primer round. Todavía mucho análisis, todavía mucho que ver. Los dos peleadores, como lo ven, analizándose. ¿Y qué es lo que más está batallando? Gutiérrez, que es rápido el regalito. No puede darle ningún segundo. No puede dejar un segundo aparte, Lalo, porque ahí pudiera venir el golpe por parte del de Hueslaco. Sí, tiene que ser muy cuidadoso con esa guardia, esos movimientos. 10 segundos, Lalo, 10 segundos. Se nos van estos primeros, primeros segundos de este tercer combate. Vamos a un corte y regresamos. Beach Point Insurance Agency and Permit Center ofrecemos una amplia cobertura de seguros personales y comerciales. Cabe recalcar que somos el único agente autorizado por el Condado Hidalgo para todo tipo trámite vehicular. Brindamos servicios de permisos estatales y federales. No esperes y visítanos ahora, McAllen, Misión y Dona. O llama al 9566-8394-00. ¡Te tenemos cubierto! ¡Claro! Seguimos 70 años en el primer capítulo de Corvette. Un supercadrón de contrastes. Es todo lo que nunca esperabas. Unos como nada. Estamos de regreso ya listos Para este segundo round Entre Gutiérrez El Águila Gutiérrez, Héctor Gutiérrez Y preséntanos Amigo Eder La tarjeta de este primer round Primer round Reggie, el regalito Martínez, 10 puntos Héctor El Águila Gutiérrez 9 puntos Así que se queda el regalito Con el primer episodio Lalo Si, coincido contigo Si, el regalito ligeramente Ah, pero espera Esperemos, porque aquí si salió Amigo, el poderío Por parte del sinaloense Que dejó entrar al regalito Y así como este volado que no conectó En esta ocasión si amigo Le dio un descontón directamente al rostro Que dejó viendo visiones al de Hueslaco Que no le causó mucho daño Pero por lo menos ya demostró Que trae power para dar para más Si, nos ha sorprendido la experiencia del Águila Gutiérrez Pero no hay que descartar el hambre de triunfo La intención y las ganas de sobresalir del regalito Martínez 17 años Que si, hay diferencia de edades Se dobletean prácticamente Pero eso no es un impedimento Aquí en el box lo tienes que demostrar En el ring Con combinaciones Con golpes efectivos Con movimientos Con esquivaciones Con una guardia efectiva Así que nosotros estamos muy contentos De poder llevarles No, nosotros Nosotros seguimos muy emocionados Porque Este round está sacando Sacando todo su potencial Tanto Potencial que está demostrando El regalito ahí Con ese izquierdazo Que le da directamente A la zona del corazón De Héctor El Águila Gutiérrez Y el Sinaloense Amigos No ha recibido mucho Pero también No ha atacado de más No encuentra la manera En cómo Tratar de ir al frente Pero sin recibir los ataques Del regalito El regalito Tiene que aprovechar Tiene que soltársela Lo tiene que buscar Dejar el miedo De poder recibir Un golpe peligroso Por parte del Águila Para tratar de ir por la pelea Que demuestre el regalito Que tiene esas ganas Y esa necesidad De ir por el triunfo Así como este izquierdazo Que entra directamente A la mandíbula Amigos Por parte del Sinaloense En segunda ocasión Parece que me está haciendo caso Ahora sí El regalito Lalo Parece que estás en su esquina De verdad Que te contraten Que te lleven ahí De la esquina Porque te está haciendo caso Y eso da gusto 10 segundos Lalo 10 segundos Pues ya estamos terminando Este round Vamos a corte Y regresamos Siempre es un buen momento Para visitar La mejor playa de Texas En la Isla del Padre Siempre hay buenas vibras Buena comida Y momentos inolvidables Hay magia en el aire Y en la bahía La Isla del Padre Te ofrece diferentes actividades Aventuras O simplemente Un descanso Este es el paraíso Estilo Texas Visita La Isla del Padre Tu Isla del Escape Bridgepoint Insurance Agency and Permit Center Ofrecemos una amplia cobertura De seguros personales Y comerciales Cabe recalcar Que somos el único agente Autorizado por el Condado Hidalgo Para todo tipo Trámite vehicular Brindamos servicios De permisos estatales Y federales No esperes Y visítanos ahora McAllen Mission y Dona O llama 9566-8394-00 Te tenemos cubierto Ya estamos de regreso Para un round más El Águila Gutiérrez Enfrentando al Regalito Regalito Martínez Eder Preséntanos La tarjeta De este round En el segundo round El Regalito Martínez 10 puntos El Águila Gutiérrez 9 puntos Cuando aquí Tom Lensi Ve por ahí Que pierde El protector Vocal El Regalito Y dice Adelante No pasa absolutamente nada Y ahora si Vamos a seguir Amigos Con este Tercer episodio En donde El Regalito Intenta Otra vez Todavía mantiene Una distancia No lo parece Que no terminan Por explotar Ninguno de los dos Y eso tiene contención A toda la gente ¿Por qué? Porque quisiera volver A explotar al Regalito Y aquí El que va hacia el frente Es el Águila Gutiérrez Y el Águila Amigos Terminó por conectar Un golpe Pero aquí El Regalito Cambia las cosas Y termina conectando Un óper Amigos Directamente A la mandíbula Un golpe Que fue Bastante Demoledor Que terminó Por lesionar Amigos El rostro Por parte del Sinaloense Después De esa De esa contienda De ese De ese mano a mano Que se dieron Ambos empiezan A alejarse Otra vez amigos Parece que El Águila quiere recuperarse Mientras tanto El Regalito Otra vez viendo ¿Cómo puedo atacar? ¿Cómo puedo atacar? Tiene mucha experiencia Me duele Cuando me ataca Pero yo soy más peligroso Y eso parece Que no termina Por entenderlo todavía Otra vez Atacando Mami izquierda Es bastante peligroso Cuando entra con ese jab Tiene que aprovechar Amigos También la ventaja Que le da Su altura Sobre el Sinaloense Pero parece que Martínez No ha podido todavía Entra de nueva cuenta Tata de ir con la derecha El manejo Que tiene De De El ring El de Sinaloa Amigos Ese mucho mejor Que lo que está haciendo El Regalito Martínez Por eso Está tratando De Que le conecten Lo menos posible Entra Martínez No El golpe Se va Amigos Por encima Del rostro Del Águila Gutiérrez Otra vez Ahora sí En tres ocasiones Lalo El ataque Por parte Del Regalito Martínez Aquí entra con todo Se va Ahí en la pelea En la lucha Cuerpo a cuerpo Y ahora sí Dejó que le golpearan Pero no importa Porque atacó primero Otra vez Directamente al rostro Se ve ya mucho más peligroso La agresividad Y el ataque Que está teniendo El Regalito Arriba del ring Aquí va De izquierda El Águila Gutiérrez No conecta Se van muchos De los golpes Que está teniendo Volados totalmente No termina Por darle El daño Que necesita Otra vez El Regalito Amigos Sí Está entrando muchísimo Al rostro Y aunque no sean Muy peligrosos Termina por darle Esos puntos Que necesita Frente a los jueces Para lo que va a ser Una decisión probable Lalo Al final de la pelea Sí Acuérdense que esos puntos Son valiosos Cada juez Tiene diferente Perspectiva Diferente punto de vista Lo importante es que al final Sumen la mayoría 10 segundos Lalo 10 segundos Se nos va este otro round Muy emocionante Se empieza a emparejar Entre el Águila Contra Regalito Martínez Termina Termina Este round El poste de esta seca La cadena más perruna So tell me about 920 Gastro Bar So 920 Gastro Bar Is a premium Cocktail lounge That is here for you To make you a handcrafted drink Fresh taste Premium liquors And just here to Let you have a good time So like for myself What would you recommend So we have a signature drink Called the Mr. 920 With fresh peach Pineapple mango Infused with peach schnapps And your favorite bourbon So I'm gonna let you try it So you can tell us What you think Wow man wow You guys 920 Gastro Bar Will get you the drink That you deserve Hello everyone Omar Juarez here Professional boxer Out of Brunswick, Texas And Sebastián Juarez And we are here With Juan Vera The manager of 920 Gastro Bar So here at 920 We are super excited To be sponsoring Juarez Rojas Promotions In this upcoming event February 24th At the Hard Engine Convention Center Y queremos aprovechar Para mandarle un saludo A nuestro amigo Gabriel De Corona Premier Que está aquí Muy pendiente De estas Grandes peleas de box Ahí lo pueden ver Corona Premier Presente Y ahora si Eder Platícanos De esta tarjeta La tarjeta La tarjeta del tercer episodio Amigos Vuelve a estar a favor Del Regalito Martínez 10 puntos Para el Regalito 9 puntos Para el Águila Gutiérrez Que sigue Con la posibilidad De dar un golpe Y mandar a la lona Al Regalito Y el Regalito Quiere regalarle A toda su afición Amigos Una victoria En este Su debut A través De las pantallas De box azteca RGB Aquí otra vez Atacando Y si amigos Parece tenerlo ya En la bolsa Aunque sigue todavía En la expectativa No quiere abrirse Al 100% Parece que ya tiene La pelea ganada Intenta el upper Directamente en la mandíbula Ahora si ya Para terminar esta pelea Pero bien filteado Por parte del mexicano Y el sinaloense Sigue soltando derechazos Aunque bastante Pero bastante abiertos Pero no deja de tener Peligrosidad Uno de esos Pudiera dar directamente En el rostro O en una zona Complicada En donde el regalito Se terminaría yendo A la lona Por lo pronto El sinaloense Sigue haciendo lo suyo Sigue encontrando La distancia Sigue tratando De ir hacia adelante Aquí el regalito Le otorgó Un regalito Pero al águila Le dejó todo el rostro En su lado izquierdo Aquí entró Con el 1-2 De izquierda Y de derecha El de Sinaloa Le dio con todo Amigos Tratando de poner Por lo menos Las tarjetas De este último episodio A su favor Le pegó con todo Pero el regalito Dice Tengo para esto Y para más Aunque Parece que si lo asustó Parece que si lo asustó Porque el regalito Te empezó A caminar Hacia atrás Después de ese 1-2 O sea que si le dolió Lo que le dio El sinaloense Y el sinaloense Todavía con la experiencia Que le da El manejo del ring Diciendo Voy poquito Poquito En una de esas Se tiene que abrir Aquí otro golpe Amigos Se termina por no conectar Mientras que El regalito Con esos ojos De No sé Que puedo hacer Ir de izquierda De derecha Vuelve a conectar El águila Gutiérrez De derecha Amigos Directamente Al rostro del regalito El regalito Viene con su Contraofensiva Entrando Con un par de golpes Directamente Al rostro del mexicano Sigue fildeando Perfectamente Otro golpe Que va Directamente Al rostro Amigos Que no causan Mucho daño Pero que si Le dan la vuelta A las tarjetas Y en esta ocasión Amigos Sigue siendo El regalito Quien tiene todavía Más ataque Que sigue siendo El hombre Que tiene Más oportunidades 10 segundos Para que termine la pelea Se nos vaya Este tercer combate De la noche Regalito Contra el águila Gutiérrez Se acabó Se acabó Y ahora si Vamos a esperar La tarjeta Oficial Para ver Quien sale Vencedor Quien se lleva Este tercer combate De la noche Mientras Mientras tanto Amigos Ahí El regalito Celebrando Pero antes que todo Mi querido Lalo Déjenme invitarlos Porque Las mejores refacciones Solo en Advance Out of Arts Contamos con Todo tipo de aceites Anticongelantes Solo lo mejor Para tu auto Recuerda Visita tu Advance Auto Parts Del Valle Del Rio Grande Advance Auto Parts Y Lalo En este último episodio Mi tarjeta Porque quiero Esos quequitos Para mi Y Nueve puntos Para el regalito Martínez Diez puntos Para Héctor El águila Gutiérrez Así que En este combate En este combate Llevarás Ventaja ¿Será que se la lleva El regalito? Yo creo que sí Por decisión Unánime Yo creo que sí Por lo pronto Amigos El regalito Ya listo Junto a Tom Lancy Para poder Amigos Quedarse Con esta pelea Ha sido una pelea En donde El descuento Sí amigos Todos los golpes Los recibió El hombre De Sinaloa Aquí esperando A que terminen Ya De quitarle Los golpes En su esquina Tom Lancy Le dice Por favor Enséñeme Los manos Enséñeme Los puños Todo parece Que está listo Para conocer La decisión De los jueces 40-36 39-37 40-36 40-36 Y les doles Salvear Por decisión Unánime El rey Rijkie 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 Rijkie